En ese escenario, luego cuando llegue el momento de elegir candidato, abrimos otro proceso distinto que no tiene nada que ver con ese para que pueda ser candidato uno que a lo mejor no es el que ha adquirido las bases. Es complicado. Por eso yo soy más partidario de que eso se haga en aquellos casos donde el secretario general no va a ser el candidato. Entonces no tengo ninguna duda de que tiene que haber primario. Pero donde el candidato es el secretario general que ha sido elegido por todos los militantes, mi posición es que es una contradicción, porque hay que repetir una votación en la que ya han participado gran parte de los militantes. Entonces habría que eliminar esta segunda votación de elegir al candidato, ¿no? Una vez que ya se ha elegido el secretario general. No, y mantenerla cuando el secretario general no es el candidato, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el secretario general no sea el candidato. O poner un número de... Yo soy partidario, por ejemplo, de suprimir los avales. Yo soy partidario en primaria de suprimir avales e ir a doble vuelta. ¿Y si pueda resultar? Quien quiera. Quien quiera, sin avales. Pero ir a doble vuelta. Para que no ocurra que pueda ganar alguien con el 20% de porcentaje. Y luego no es igual en todas partes para candidatos a presidentes de gobierno que para alcaldes. En los municipios normalmente ya los secretarios generales los elegían todos los militantes. O sea, donde de verdad se introdujo la variante ha sido en los congresos nacionales y ahora serán en los regionales y provinciales. Pero no porque esté en contra del sistema de primaria, sino porque lo veo una contradicción en sí mismo. O sea, yo que voto hoy a mi secretario general y ahora dentro de seis meses hay unas primarias, ¿qué voy a votar otro? O sea, yo voy a votar otro mismo. ¡Gracias!